hola mis amigos originales espero que estén bien en esta increíble red social he estado un poco perdido pero hoy vengo con un podcast y pues hoy vengo recargado con mucha creatividad y marketing y principalmente quiero hablar de esa conexión que existe con la creatividad y el marketing y pues una buena forma de crear negocios es ampliando tu imaginación y desarrollando una creatividad tomando en cuenta tus recursos disponibles la planificación de tus actividades y puedas desarrollar nuevas ideas que te permitan atraer más personas vender mejor y prestar buen servicio ser originales únicos y atractivos en el mercado innovar diferenciarte hacer cosas diferentes cada día debes hacer nuevas cosas que sean diferentes para obtener resultados y puedes empezar de cero muchas veces hasta lograr una buena estrategia que genere la demanda suficiente para tu negocio de analizar la realidad del mercado estudiando a los prospectos consumidores futuros clientes y estableciendo un nicho sin la creatividad el marketing no funciona por eso es importante realizar cosas que te permitan recrearte y ayudarte a que todo fluya yo en particular soy generador de contenido diseño anuncios en redes sociales me toma tiempo crear todo y organizar mis ideas a veces me relajo cuando puede hacer muchas cosas a la vez y tengo la mente fresca pero cuando no me recreo o no me siento guapa me tomo un tiempo un airecito un refresquito hasta lograr la idea la idea perfecta para realizar el copio adecuado una buena imagen perfecta hasta canalizar el objetivo y atraer clientes para los negocios que les diseño publicidad he manejado varias cuentas en redes sociales toma en cuenta y estudio cada negocio siempre buscando la estrategia perfecta los colores la imagen el branding realmente es un arte generar contenido a diario casi diario y pues debemos exponer también nuestras historias que atraen y fidelizan mucho esto nos ayuda a ser creativos transparentes y honestos tener mucha creatividad es importante nos ayuda a flexibilizar el trabajo una de las cosas que hago para tener una mejor creatividad escuchar música electrónica mientras diseño y tomo en cuenta mis ideas o escribo veo vídeos de otros temas que a veces no suelen gustarme pero me gusta ver otros puntos de vista para poder abordar cualquier cualquier tema yo soy mercadólogo pero es importante conocer muchas cosas en mi carrera profesional para abordar cualquier idea de negocios con mucho detalle hacer un plan adecuado con buenas estrategias eso toma tiempo y pues muchas veces me considero todólogo gracias a mi fantástica creatividad pero hay que darle importancia al conocimiento y la práctica y bueno amigos espero que les guste mucho este post los dejo y sigan viendo en mi cuenta en en uriji y puedan seguirme y compartir mis ideas es lo más valioso que pueda ser por ustedes y espero que todos estén muy bien les mando un saludo desde caripito estado monagas saludos amigos un abrazo que tengan feliz noche y dios me los acompañe un saludo desde caripito estén muy bien los sientes y desplazados que en el